Señor, enséñanos a orar. Es el pedido de los apóstoles a Jesús que esta mañana hacemos nuestro al mismo tiempo que contemplamos la oración del patriarca Abraham en una sorprendente escena del libro del Génesis. Dios y Abraham entablan un diálogo sincero de tú a tú con el trato familiar de amigos acerca de la decisión de Dios de hacer desaparecer de la faz de la tierra a Sodoma y Gomorra, ciudades perversas de donde salía un clamor tan grande y sincera. Su pecado muy grave. Abraham se dirige a Dios con humildad y respeto, pero al mismo tiempo con valentía y confianza pidiéndole que desista de su decisión. En la medida que la conversación avanza en un entrañable regateo típicamente oriental, ésta se va convirtiendo en una oración de intercesión. El patriarca es testigo de las costumbres depravadas y de las maldades de esa gente. Y aún consciente de la gravedad de sus pecados, igualmente da ese paso en un gesto sublime de solidaridad de hombre justo con los malvados. Él no tiene argumento valedero con qué apelar en favor de esas poblaciones. De hecho, como hemos escuchado, en ellas ni siquiera se encuentran cinco justos. Por eso no le queda que recurrir a la justicia y a la misericordia de Dios, logrando así salvar la vida de su sobrino Lot con toda la familia. Pero la verdadera culminación del regateo de Abraham se realizará plenamente en Jesús colgado en la cruz, el único justo por quien todos los injustos tienen acceso a la salvación, todos nosotros. En el Evangelio vemos a Jesús que ora solo en un diálogo íntimo con el Padre. No es una novedad. Jesús, antes de tomar decisiones importantes, siempre se retira a orar solo, incluso durante toda la noche. Por ejemplo, antes de elegir a los apóstoles, antes de enviar a los discípulos en misión, antes del viaje hacia su muerte en Jerusalén, y hasta ora en la cruz cuando pide a Dios que perdone a sus verdugos. Él ora porque siente un intenso deseo de que su vida y su misión estén en total sintonía y unión con su Padre del cielo. Los discípulos cautivados por el ejemplo del Maestro le piden, Señor, enséñanos a orar, enséñanos también a nosotros. Él accede a su pedido y les enseña a orar, haciéndoles partícipes de su oración. La primera palabra de su invocación se dirige a Dios con el nombre de Padre, simplemente Padre, sin añadir nada, ni siquiera nuestro. Es la oración del Padre. Y Jesús nos pide que al orar hagamos como Él, y nos dirijamos ante todo a Dios con la expresión de familiaridad y cariño de un hijo con su papá, sino de los profundos lazos de amor que los une. Jesús, el Hijo de Dios, nos ha revelado este misterio de amor. Su oración de hijo se vuelve la oración de todos nosotros que por el bautismo hemos sido hechos hijos amados de Dios, participando así de su misma vida. Nos relacionamos con Él, no con el temor de súbditos, sino con amor y confianza filial, y por tanto estamos llamados a comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Luego de esta invocación, inicial, Jesús nos pide reconocer la bondad del Padre y de su plan de salvación. Santificado sea tu nombre. En la Biblia, con la expresión nombre de Dios, se entiende al mismo Dios en cuanto interviene y se hace presente en la historia de la humanidad para nuestra salvación. Un Dios que tiene nombre propio, revelado a Moisés en el monte Horeb, cuando se le manifestó como aquel que da la vida, aquel que libera a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y aquel que lo acompaña en el camino del desierto hacia la tierra prometida. Al decir santificado sea tu nombre, estamos pidiendo que Dios Padre sea santificado en nosotros, que en el bautismo fuimos sepultados con Cristo, pero al mismo tiempo pedimos que Él sea conocido, amado y bendecido por todos gracias a nuestro testimonio y a nuestra oración. Venga tu reino, el reino de Dios, que es el proyecto de salvación, de vida y de amor que se ha hecho presente en nuestra historia por Jesús y que encontrará su plenitud al final de los tiempos mediante su retorno glorioso. Por eso oramos para que el reino de Dios se vaya estableciendo siempre más en la historia y en la vida de la humanidad. Danos cada día nuestro pan cotidiano. Es el pedido central de la oración de Jesús. El pan nuestro cotidiano de la palabra de Dios y el pan del cuerpo de Cristo que se nos da en la Eucaristía, alimentos de nuestra fe y de nuestra vida cristiana, anticipo del banquete del reino eterno. Pero también es el pan cotidiano símbolo de los bienes necesarios para una subsistencia digna y sobria. El pan nuestro de cada día fruto del trabajo honesto, no de la injusticia, del robo y de la corrupción. Pan que no se puede acumular egoísticamente, so pena de que se pudra como el maná en el desierto. Es el pan nuestro de la justicia y de la solidaridad que se comparte con los que a nuestro lado viven todavía en la miseria y en condiciones infrahumanas. Es el pan nuestro a compartir que en esta campaña electoral cuestiona tantos gastos excesivos y dispendiosos, un insulto a los pobres de nuestro país. Es el pan nuestro que urge a todos, pero en especial a las autoridades primeras responsables del bien común, porque por encima de cualquier otro interés o de cualquier otra medida prioricen políticas sociales en favor de los más indigentes. Perdona nuestros pecados. Con este pedido nos reconocemos pecadores ante el Padre, pero al mismo tiempo confesamos su misericordia, creemos en su misericordia. El perdón cumbre de la oración cristiana nos hace partícipes de la misericordia infinita de Dios, porque cuando perdonamos la misericordia divina y la misericordia humana se funden y nosotros quedamos colmados de verdadera paz. Por eso, la condición ineludible para gozar del perdón de Dios es que nosotros perdonemos a los demás y no nos dejes caer en la tentación. Pedimos a Dios Padre que no nos dejes solos y a merced de la tentación, que seamos vigilantes y que nos dé la fortaleza para resistir ante tantas provocaciones que buscan alejarnos de Él, del bien y de la vida, para llevarnos por sendas de mal y de muerte. Preguntémonos cada uno de nosotros, ¿qué es la oración para mí? ¿Es sólo pedir por mis necesidades o es en primer lugar alabar y adorar a Dios, darle gracias y pedirle perdón? ¿Rezamos como Abraham y Jesús con humildad y confianza, con atención y perseverancia? ¿Nos recordamos cada día del Señor por lo menos al levantarnos dándole gracias por el don de la vida, de la familia, del trabajo? ¿Y en la noche pedirle perdón por nuestras fallas y agradecerle porque ha estado caminando a nuestro lado? Abraham y Jesús nos han dicho hoy que la oración es nuestra línea directa de comunicación con Dios, el medio de entrar en diálogo y estrechar una relación personal con Él que siempre nos escucha. Así lo hemos proclamado con la hermosa oración del Salmo, Amén. 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 Amén.